Víctor Couto, por supuesto que no precisa presentación, hombre de la casa también, 15 años de Radio Libertadores y 15 años de aquel comienzo con Inocencio Villacomo, a quien conociste bien Víctor. Sí, y no es fácil hablar de los 15 años porque seguramente que se van a mezclar muchas emociones, uno aún continúa en la empresa, y en Libertadores, dos años y medio antes de que saliera al aire oficialmente, comenzó esta historia. Yo recuerdo que conocí a Inocencio Villacomo porque es imposible hablar de Libertadores sin hablar de él, a mediados del año 94, y Radio Libertadores aún estaba en los papeles, me acuerdo que él me hablaba de la tramitación, no es como hoy en día que cualquiera abre una radio, en aquel tiempo todo llevaba tiempo, era algo serio, y durante esos dos años y medio, bueno, comenzamos a charlar acerca de la radio, recuerdo como anécdota siempre que una vez fui a su casa para conversar de todo lo previo, a las 6 de la tarde, y cuando nos dimos cuenta, era a las 11 de la noche y estábamos hablando de radio, un gran profesor que sin lugar a dudas en materia de comunicación, uno lo puede considerar hoy como un grado 5, lo mismo que en materia de política, yo de las personas que conocí en Salto, sin lugar a dudas que Villacomo era quien más sabía de radio, hasta ahora no he conocido otro igual con tanta sabiduría en materia de comunicación, y en los años que transcurrimos juntos en la empresa nunca lo pude llamar Echencho, Echencho para mí siempre fue Villacomo porque el respeto que le tenía me ganaba, incluso en los momentos en que uno estaba más distendido, no era solo el trabajo, se robaba alguna sonrisa por algún tema que se estuviese tratando, pero incluso en esos momentos seguía siendo Villacomo. Y sí recuerdo con alegría los meses previos a la apertura, a la salida al aire oficialmente, el informativo se grababa y él después de escuchar cada grabación venía con una lista y nos decía perdoná si te incomodo con esta serenata, y ahí estaba punto por punto los errores que habíamos tenido y que era lo que había que corregir para la próxima grabación. Lo mismo pasó después cuando salimos al aire porque indudablemente que para gente joven en ese momento, hace 15 años atrás, todo era mucha ansiedad, mucha expectativa, y eso llevaba a que dejáramos de lado quizás la parte profesional de la comunicación, en este caso de un informativo. y bueno, de las cosas que me quedan y que seguramente pasados los años uno va a atesorar aún más es el haber dado por primera vez los buenos días en un informativo, en una radio que comenzaba, que paulatinamente se ha ido transformando también en parte de la rica historia de la comunicación salteña. Y bueno, y hablamos de la familia que es Radio Libertadores, uno en el lugar donde más se siente a gusto es en la familia, y si se siente a gusto en el lugar donde trabaja es porque en parte también hay ese, se da ese ambiente familiar. Pero momentos, momentos gratos de la apertura y en lo previo parecía que esos dos años y medio se hicieron interminables porque uno quería ya estar al aire con la audiencia y hasta que bueno, finalmente llegó el 17 de febrero de 1997 y se concretó. Víctor, viviste toda esa etapa, los 15 años completos, desde aquel comienzo de esa ansiedad, de ese comienzo que seguramente era incierto, era vamos a trabajar para que las cosas se logren y hoy una radio que está consolidada, de la cual formás parte y formaste parte de todo ese proceso, ¿cómo ves hoy a Libertadores después de 15 años? Mirás para atrás y decís, bueno, ¿qué hice, qué hicimos? Claro, yo creo que lo que hicimos fue seguir los lineamientos que nos planteaba Dillá como director. Yo recuerdo, se estaba trabajando en la casa para recuperarla, esta casa estaba deshabitada, la sede de Uruguay 14-16, se estaba trabajando, trabajaban los albañiles y estábamos afuera en la vereda, Dillá como nos trajo a mostrarnos la casa y uno, como yo decía, en esa ansiedad o la juventud, yo me acuerdo que le dije, tenemos que ser la mejor radio de salto y él que era un visionario de la comunicación, fíjate que en el 95 estábamos aún lejos de tener internet y nos dijo en la vereda, tenemos que ser la mejor radio del mundo. Entonces eso, más que duplicaba el trabajo que teníamos que hacer porque no solo había que pensar en salto, sino que había que proyectar la radio a nivel nacional y lo que es hoy incluso a nivel internacional con todo lo que significa internet y que salteños nos estén escuchando por el mundo. Entonces, como yo te digo, las emociones se mezclan con el trabajo y es difícil. Yo, mi hija que hoy tiene 13 años, cuando estaba aprendiendo a caminar, se tambaleaba en el hall de la radio, daba sus primeros pasos, hoy tiene 13 años y me acompaña a mi actividad, entonces como que la radio es parte de la vida de uno, no son 17 años y medio, 15 desde que estamos al aire y hoy Radio Libertadores creo que se ha posicionado gracias a que Marcelo y Enrique, los actuales directores, han seguido esos lineamientos de Diyacomo, por supuesto con la impronta que ellos le han aportado, encuentro otra generación, gente joven con ganas de hacer las cosas también y bueno, y el grupo humano, eso es fundamental para cualquier actividad, para el deporte, en este caso para el trabajo, si uno no tiene un grupo humano que se complemente, no se puede hacer nada. Víctor, el saludo final por los 15 años, te saludo yo primero que nada por los 15 años porque fuiste parte importante del comienzo de esta radio y lo sos y un gracias de siempre, así que bueno, el saludo por los 15 años. Y bueno, yo creo que el saludo en este caso va para una gran protagonista del cual a veces nos olvidamos que es la audiencia. Nosotros no somos radio si detrás del receptor no hay una persona escuchando. Y... la audiencia es la que le ha dado el respaldo a a Libertadores en esa línea de responsabilidad, de trabajo serio y sobre todo por respeto a a esa audiencia. Yo si me dejás voy a voy a contar una anécdota que seguramente muchos no la conocen, simplemente este en lo más íntimo de la radio se ha dado a a conocer. Pero una mañana de invierno una fría mañana de invierno ya hace algunos años recuerdo que cinco minutos antes de que el informativo saliera al aire sonó el teléfono atiendo y era un padre desesperado porque su hija con algún problema de salud en la tarde anterior salió de su casa fue a buscar una vecina para concurrir a un determinado lugar no se había encontrado nunca con con esa vecina y estaba perdida y recuerdo que bueno le pedí los datos de de la muchacha la vestimenta que estaba usando y en el informativo bueno comenzamos dando esos datos y recuerdo que a media mañana este llega el padre a a la radio y resultó que se había perdido había comenzado a caminar por la ruta caminó toda la noche hizo creo que 30 40 kilómetros y en la mañana un peón rural que estaba trabajando recorriendo el campo a caballo este estaba escuchando la radio estaba escuchando el informativo y la ve pasar por la ruta entonces se comunica inmediatamente con con la seccional más próxima la policía coincidentemente estaba escuchando también y es así como la ubican y la traen de nuevo hacia la ciudad pero yo no he recibido premio más grande en la comunicación que que el abrazo de de ese padre llorando porque se había reencontrado con con su hija y hasta el día de hoy siento ese abrazo y recuerdo que que lloré junto con con ese padre de 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 alegría y ahí es donde uno se da cuenta que a veces no tiene ni idea hasta donde puede llegar la radio y lo que se puede hacer a través de un medio de comunicación y bueno libertadores desde el punto de vista laboral en lo personal ha sido todo por eso yo digo que es parte de la de la vida de uno y en estos 15 años el saludo a a cada uno de mis compañeros con los que trabajamos a diario con aquellos que que ya no están trabajando este a la dirección de la de la radio que que ha hecho esa apuesta grande por por nosotros y bueno no todas no todas fueron alegrías acá se vivieron momentos difíciles cuando la cuando la crisis del 2001 2002 que no sé si quedamos tres o cuatro trabajando sé que éramos muy poco porque con un kilo de chorizo Di Giacomo nos reunió un día en el fondo de la radio y nos dijo bueno muchachos o nos salvamos todos o o el barco se hunde con todos nosotros y estoy seguro de que había mucha gente esperando de que este barco con con marineros muy nuevitos se se hundiera pero no fue así se subestimó a la a la juventud y por aquel entonces la juventud dio muestra de que de que si se quiere se puede y con las ideas de Di Giacomo y las ganas de de los que quedamos se sacó la la radio adelante y bueno yo creo que ya la la historia se conoce uno lo que desea es que los próximos 15 años o los próximos 30 o los próximos 45 sean igual o mejor sabedor de que momentos malos habrá y y bueno la felicidad para para Radio Libertadores por estos por estos 15 años de que